Seguramente conoces a este hombre por ser uno de los primeros shinobis antagonistas que plantó cara al ninja rubio en los inicios de su camino ninja. Poseedor de una de las legendarias espadas demoníacas y desertor de su aldea para venderse como un mercenario al mejor postor, dejando por supuesto de lado todo escrúpulo. Sabusa Momochii es una figura mítica y legendaria así como sanguinaria. A menudo Sabusa es recordado con un compañero shinobi que en teoría era incluso mejor que él, Haku del elemento hielo. Pero ¿realmente solamente Haku fue su discípulo? Lo cierto es que existió otro hombre que entrenó bajo la tutela del demonio Sabusa, que heredó sus ideales y astucia hasta el punto de crear un país entero. Derrocar a una cabeza de estado y adueñarse de un continente completo con la finalidad de crear un ejército de hombres del cerebro lavado, que lo siguieran ciegamente como a una figura mesiánica. Sabusa tenía los ideales de derrocar al sanguinario Yagura, un Mizukage que había impuesto las luchas a muerte hasta teñir de carmesí su nación y crear monstruos ninja que fueran terriblemente eficaces. Sabusa, a pesar de salir de dicho mandato, no estaba de acuerdo con los ideales de Yagura y lo detestaba a muerte, por lo que puso en marcha un golpe de estado que acabaría con esta sombra. Sin embargo, Sabusa primero tuvo que hacerse de aliados que lo siguieran, pues en la niebla sangrienta la traición era cosa de cada día. Entre algunos cuyos nombres se perdieron, había un joven prospecto que admiraba al espadachín Sabusa. Lo admiraba como si se tratase de un dios verdadero que llevaría a la revolución a su nación, arrebatándosela a Yagura, el sanguinario. Sabusa y este joven entrenaron juntos mejorando las habilidades del chico, tanto en taijutsu como en ninjutsu y mejorando enormemente en genjutsu. Pero el campo primordial fue el uso de la espada, o sea el kenjutsu, donde Sabusa inclusive lo forzó a utilizar la kubikir bokchu, la espada del decapitador, para que su progreso fuera amedrentadoramente difícil, hasta crear un verdadero experto en las espadas, que posiblemente algún día heredaría el arma de su mentor. Sabusa finalmente puso en marcha su movimiento contra el régimen de Yagura. Sin embargo, fue traicionado y su movimiento fracasó horriblemente, siendo obligado a escapar de la aldea, seguido por unos pocos fieles a sus ideales, entre ellos el discípulo que había entrenado en el arte de la espada. Ya en sus viajes, Sabusa encontró a un pequeño huérfano llamado Haku, a quien decidió adoptar como un nuevo estudiante. Pero entonces es cuando el demonio legendario empezó a inmiscuirse en las mafias más oscuras, volverse un asesino sanguinario por unas monedas y embriagarse con montañas de oro sin tener el más mínimo honor. Viendo esto, su antiguo discípulo, que había entrenado y seguido a Sabusa hasta el final, y que lo veía como una verdadera deidad encarnada en la piel de un ser humano, decidió abandonarlo, cruzando todo el mundo shinobi como un vagabundo, un errante, y navegando hasta el borde del mar, donde emprendería el viaje de cruzar el océano hasta llegar a un nuevo continente. Allí, esta persona que entrenó bajo la tutela de Sabusa, asesinaría al Daimyo, utilizando las mismas técnicas que le habían enseñado, el asesinato silencioso, la niebla, y por supuesto, el uso de la espada, que a pesar de no ser la Kuri Kiri Bokcho que tenía su maestro, sí era bastante grande. Finalmente, este hombre tomaría el control, fundando un nuevo país, llamado el país del silencio. Gengo, olvidando a su maestro Sabusa, comenzó a armar una élite de ninjas, a los cuales les lavaba el cerebro con un genjutsu especial, y los llamó los iluminados. Espero que este video te haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!